A Peppa y a George les encanta comer pastel de chocolate, pero hoy tienen prisa por volver a jugar con Poli. ¡Terminé! Son unos pequeños muy ruidosos. Abuelita, por favor, ¿podemos dejar la mesa para ir a ver a Poli y la lorita? ¿Están seguros de que terminaron su pastel? ¡Entonces vayan! ¡Muy bien! George, dile algo a Poli. George es un poquito tímido. ¡Hola! 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 Peppa y George realmente se están divirtiendo con Poli y la lorita. Soy Peppa Cerdita. ¡Soy Peppa Cerdita! ¡Papá, vuela la cometa! ¡Yupi! ¡Más alto, más alto! ¡Papá, vuela la cometa muy bien! ¡Guau! Sí, tengo un poco de experiencia en estas cosas. ¡Cuidado con los árboles! ¡Se puede atorar la cometa! ¡No te preocupes! ¡Sé lo que hago! ¡Cielos! ¡Papá atoró la cometa en un árbol! ¡Ay, no! ¡No te preocupes, George! ¡Papá bajará la cometa! ¡Yupi! ¡Ay, sí! ¡Cuidado! ¡Hay un charco de lodo! A Peppa y a George les fascina saltar en el lodo. ¿Podemos saltar en el charco? ¡Por favor! ¡No quiero que se ensucien de lodo! Papi Cerdito está preparando la sopa para el almuerzo. Papi, ¿podemos ir a ver a mami en su computadora? Sí, siempre que no la molesten. Tiene mucho trabajo importante para hacer. ¡Gracias, papi! Mamá Cerdita tiene mucho trabajo importante que hacer. ¡Mami! ¿Podemos sentarnos en tus piernas y observarte trabajar? Sí, si se quedan tranquilos. A Peppa y a George les encanta observar a mami trabajando en la computadora. Mami, ¿podemos jugar el juego de computadora, señora gallina feliz? Podremos jugar señora gallina feliz más tarde, pero ahora tengo que trabajar. Mami, ¿podemos ayudarte a trabajar? No, Peppa, no debes tocar la computadora. No, Peppa, no debes tocar la computadora. Y George, tú tampoco debes tocarla. Sí, George. No debes hacer esto. Peppa, detente. Lo siento, mami. Solo le mostraba a George lo que no debe hacer. Peppa y George están jugando al escondite. Le toca esconderse a George. Debe esconderse rápido antes de que Peppa termine de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. George encontró un lugar para esconderse justo a tiempo. Diez. Aunque no estés listo, aquí voy. Peppa tiene que encontrar dónde se esconde George. Te encontré. Peppa encontró a George. George, pude verte muy fácilmente. Ahora es el turno de Peppa para esconderse. Uno, tres. Te ayudaré a contar, George. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Listo, abre los ojos, George. George debe encontrar dónde se esconde Peppa. Peppa no está escondida bajo la mesa. George, ¿no has pensado en buscar arriba? Peppa no está escondida bajo la cama. ¿Qué fue ese extraño ruido? Peppa no está detrás de la cortina. Peppa no está escondida bajo la boca. Otra vez es extraño ruido. ¿Qué podrá ser? George descubrió dónde se escondía Peppa. Peppa no está escondida bajo la cama. George me encontró. Ahora le toca a papi esconderse. Creo que George debe tener otro turno Es un día muy caluroso ¡Qué día tan asoleado! Peppa y George tienen sus botas puestas Van a saltar a los charcos de lodo ¡Y canten los charcos de lodo! ¡Ay no! Hace mucho calor y los charcos se secaron ¡Mamí, papi! Los charcos de lodo están secos Y no podemos saltar así No importa, Peppa Está tan asoleado que puedes jugar en el chapoteadero ¡Sí! ¡El chapoteadero! Primero tienes que ponerte tu traje de baño ¡Sí, mami! Peppa y George se ponen sus trajes de baño Mamá Cerdita tiene puesto su traje de baño Y papá Cerdito también lo tiene puesto Hace mucho calor Necesitas bloqueador ¡Iy! ¡Está grasoso y asqueroso! ¡Ya! ¡Tanto escándalo por nada! Sí, todos necesitamos ponernos ¡Vamos, George! Pongamos aire en este chapoteadero ¡Papá Cerdito está inflando el chapoteadero! ¡Es muy fácil! Peppa toma la manguera Y mamá Cerdita abre el grifo ¿En dónde está el agua? ¡Aaah! ¡Aaah! A Peppa y a George les fascina su chapoteadero Peppa y su familia están visitando a la Abuela Cerdita y al Abuelo Cerdito ¡Abuelita Cerdita! ¡Abuelito Cerdito! ¡Abuelita! ¡Abuelito! ¡Hola, pequeñitos! ¡Entren! ¡Les tenemos una sorpresa! ¿Qué es? Una nueva mascota ¿Pueden adivinar qué es? ¿Dinosaurio? ¡No! ¡No es un dinosaurio! ¡Vengan a ver! Los Abuelos Cerditos tienen una lorita de mascota Peppa, George Esta es nuestra lorita mascota Se llama Polly Bonita Polly ¡Ah! ¡Bonita Polly! ¡Oh! Soy un pájaro muy listo ¡Ah! ¡Soy un pájaro muy listo! ¡Ja, ja, ja! Mami, ¿por qué Polly repite todo lo que dice la Abuelita? Es lo que hacen los loros Te mostraré Hola, Polly ¡Hola, Polly! ¡Qué pajarito tan lindo! ¡Qué pajarito tan lindo! ¡Ja, ja, ja! Es la hora del té ¡Vengan! Peppa, George ¡Vengan! Hay pastel de chocolate ¡Ya vamos, Abuela! ¡Ja, ja, ja! Mira, George Ahí hay un charco realmente grande George quiere saltar primero dentro del charco grande ¡Alto, George! Debo revisarse seguro para ti ¡Bien! Es seguro para ti ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, George Es solo lodo Vamos, George Vamos a mostrarle a Papi ¡Ja, ja, ja, ja! George, di algo Peppa y George juegan a ser loros Peppa está pensando en algo más que decirle a Poli la lorita Soy una lorita ruidosa ¡Soy una lorita ruidosa! ¡Ja, ja, ja! Peppa, George, ¿han estado jugando con Poli? Sí, abuelita Poli es un pájaro muy dulce Sí, abuelita Soy un pájaro listo ¡Soy una lorita ruidosa! ¡Soy una lorita ruidosa! ¡Oh, cielos! Peppa y George están buscando los anteojos de papi. Peppa busca bajo el periódico, pero los anteojos de papi cerdito no están allí. George busca sobre el televisor, pero los anteojos de papi cerdito no están allí. Busquemos arriba en la habitación de papi y mami. Peppa y George están buscando en la habitación de mami y papi cerdito. George, ten cuidado de no hacer caer nada. Eso no es gracioso. Peppa busca bajo las almohadas, pero los anteojos de papi y cerdito no están allí. George busca en las pantuflas de papi, pero los anteojos tampoco están allí. Busquemos en el baño. Peppa y George están buscando en el baño. Los anteojos no están en la bañera. Tampoco están en el inodoro. Es muy difícil. Peppa y George no pueden encontrar los anteojos de papi cerdito en ninguna parte. Buscamos en todas partes, pero no encontramos los anteojos de papi. Oh, cielos. ¿Ahora qué hacemos? Supongo que tendré que aprender a estar sin ellos. Si me muevo lentamente, no me tropezaré. Ahí están los anteojos de papi. Papi cerdito, estuviste sentado sobre ellos todo el tiempo. Oh. Papi despistado. No sé cómo llegaron ahí. Me pregunto cómo. Bueno, puede que haya sido un poquito despistado, pero al menos ya no estás refunfuñando. Yo no estaba refunfuñando. Peppa y George están jugando en la casa de los abuelos cerditos. Abuelo, atrápala. ¿Qué es eso? Dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando estas semillas. ¿Semillas? ¿Qué hacen las semillas? De las semillas crecen las plantas. Se hace un pequeño hueco y se coloca la semilla. Después se cubre con tierra y se riega. Todo lo que hay en mi jardín creció de pequeñas semillas como estas. ¿Hasta el gran manzano? ¡Oh, sí! De esta semillita crecerá un manzano pequeño, como este. ¡Oh! Y ese manzano pequeño crecerá hasta ser un gran manzano, como este. Peppa y George van al grupo de juegos. Es el primer día de George. George, ¿tienes ganas de ir al grupo de juegos? Papi, quizás George sea muy pequeño para ir a mi grupo de juegos. Él estará bien, Peppa. Estarán tú y el señor dinosaurio para hacerle compañía. ¡Ah! ¡Dinosaurio! Pero yo quiero jugar con los niños grandes. No con George y su dinosaurio de juguete. ¡Oh, oh! Peppa no quiere que George vaya a su grupo de juegos. ¡Ya llegamos! Papi, ¿estás seguro de que George ya es grande? Él estará bien. Está bien. Puede venir. ¡Adiós, niños! La señora Gacela cuida a los niños del grupo de juegos. ¡Hola! Este es mi hermano, George. ¡Hola, George! Me gustaría tener un hermanito como George. ¿De veras? Hola, soy el perrito Danny. ¿Es un dinosaurio? Es un dinosaurio de juguete. ¡Dinosaurio! ¡Súper! ¡Dinosaurio! ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Oh, asusta mucho! ¡Eso es súper! ¡George es mi hermano! ¡Él es muy súper! Peppa está orgullosa de su hermanito George. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papi Cerdito usa anteojos. Necesita usar anteojos para ver claramente. Cuando Papi Cerdito usa anteojos todo se ve bien. Pero cuando se los quita, no puede ver las cosas claramente. Todo se ve borroso. Por eso, es muy importante para papicerditos saber dónde están sus anteojos. A veces papicerdito extravía sus anteojos. Peppa, George, ¿han visto los anteojos de papicerdito? No puede encontrarlos. No, mami. Peppa y George no saben dónde están los anteojos de papicerdito. Oh, cielos. Papicerdito no puede ver nada sin ellos y eso lo pone muy gruñón. Sin sus anteojos puestos, papicerdito no puede leer su periódico. Esto es ridículo. No puedo ver nada. Alguien debe haber puesto mis anteojos en algún lado. ¿Recuerdas dónde los dejaste por última vez, papicerdito? Cuando no los uso, los guardo en mi bolsillo. Pero no están allí ahora. Papi, ¿podemos ayudar a buscar tus anteojos? Buena idea, Peppa. Si los encuentran, papi dejará de refunfuñar. No estoy refunfuñando. Y dentro de estas manzanas hay más semillas. Para hacer más árboles de manzana. ¡Exactamente! ¡Abuelo, abuelo! Yo quiero sembrar una semilla. ¿Te gustaría plantar una semilla de fresas? Sí, por favor. De esta semilla crecerá una bella planta de fresa. Primero, haz un pequeño hoyo. Luego coloco la semilla dentro y la cubro con tierra. ¿Quieres que yo la riegue? No, no. Yo quiero recarla. Bien. Ahora esperemos a que crezca. Peppa y George están esperando que la semilla crezca. No hace nada. Tienes que ser paciente, Peppa. Le llevará mucho tiempo crecer. Peppa, George, es hora de ir a casa. Pero estamos esperando a que crezcan las fresas. Quiero comer fresas con crema. No te preocupes. La próxima vez que vengas, las semillas se habrán convertido en una planta. Y tendremos fresas. Sí. Ven, Peppa. Adiós, abuelo. Adiós, fresas. Papi Cerdito usa anteojos. Necesita usar anteojos para ver claramente. Cuando Papi Cerdito usa anteojos, todo se ve bien. Pero cuando se los quita, no puede ver las cosas claramente. Todo se ve borroso. Por eso, es muy importante para Papi Cerdito saber dónde están sus anteojos. A veces, Papi Cerdito extravía sus anteojos. Peppa, George, ¿han visto los anteojos de Papi Cerdito? No puede encontrarlos. No, mami. Peppa y George no saben dónde están los anteojos de Papi Cerdito. Oh, cielos. Papi Cerdito no puede ver nada sin ellos y eso lo pone muy gruñón. Sin sus anteojos puestos, Papi Cerdito no puede leer su periódico. Esto es ridículo. No puedo ver nada. Alguien debe haber puesto mis anteojos en algún lado. ¿Recuerdas dónde los dejaste por última vez, Papi Cerdito? Cuando no los uso, los guardo en mi bolsillo. Pero no están allí ahora. Papi, ¿podemos ayudar a buscar tus anteojos? Buena idea, Peppa. Si los encuentran, Papi dejará de refunfuñar. No estoy refunfuñando. ¡Santo cielo! Papi, Papi, adivina qué estuvimos haciendo. Déjame pensar. ¿Estaban viendo televisión? No, no, Papi. ¿Acaban de darse un baño? No, no. Ya sé. Estuvieron saltando en charcos fangosos. Sí, sí, Papi. Estuvimos saltando en charcos fangosos. Y miren el desastre que hicieron. Oh. Bueno, es solo lodo. Limpiemos rápido antes de que Mami vea el desastre. Papi, cuando hayamos limpiado, ¿Mami y tú también pueden venir a jugar? Sí, también podemos ir a jugar. Peppa y George están usando sus botas. Mami y Papi están usando sus botas. A Peppa le encanta saltar en los charcos fangosos. A todos les encanta saltar en los charcos fangosos. Oh, Papi Cerdito, mira el desastre que hiciste. Solo es lodo. ¡Lodo! George no quiere usar su gorro para la lluvia. Peppa, George. Vengan adentro. Llueve mucho para jugar ahora. Oh, George. ¿En dónde está tu gorro? Aquí. George tiene resfriado. ¡Achú! Ay, pobre George. No te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola, habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. Oh. ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Achú! ¡Ew! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. ¡Achú! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Eh... Porque así lo ordenó el Dr. Brown. ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? ¡Ah! Abre la boca y di... ¡Ah! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Ah! ¡Claro, doctor! ¡Ah! ¡Ah! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor oso. De nada. ¡Adiós! ¡Bien hecho, Peppa y George! Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Ah, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. ¡Ah! Las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! El misterio está resuelto. ¿Quieres ser todavía una detective cuando crezcas, Peppa? Ser detective es muy difícil. La próxima vez quiero ser la que haga todos los misterios. ¿Cómo tú lo hiciste, papi? ¡Gracias!